Vale, recoger artículos. Ahí estamos. Vale, podemos golpear. Ataque normal y ataque pesado. Vale. Tenemos un escudo con el que bloquear. Ah, los escudos se rompen. Vale, le podemos quitar las armas a los enemigos. Patear a los enemigos para mantenerlos a raya. Voy a cambiar el escudo porque el mío ya está hecho polvo. Tarda un poquito en responder los mandos. Vale. Rodar. Cuidado con los arqueros. Prepara tu escudo. ¿Por qué hace eso? No debería rodar. El control del personaje no es muy bueno. Tarda un rato en hacer... Desde que pulso el botón hasta que hace la acción que sea, tarda. Vale, tengo una barra de energía y una barra de cansancio. De cansancio. Estad vivo. Gracias a los dioses. Fue Wolfbrick. Finalmente nos encontró. Por favor, debes salvar lo que queda de nuestra gente. Necesitamos ayuda. No hay ningún otro lugar para correr. Lleva esto al viejo bosque. Encuentra la piedra de Dios. Un juramento obliga a los dioses a ayudar al portador. Vale. Pues ahí es donde tenemos que ir. Mantente fuerte. Mientras vivas hay esperanza. Supongo que a ella es a la que está quemando ahora, ¿no? Sí, exacto. Era un flashback. Lo que acabamos de ver. Típico enterramiento vikingo. Que los quemaban. Vale, ya puedo. Y a partir de aquí es donde empieza realmente la historia. Y un arco. Bien. El arco. Ahí estamos. Vale, para disparar. Bien. Flecha de fuego. No. Ahí está la flecha que yo acabo de soltar. Está ahí. Qué bueno. Los gráficos están muy bien. Los fondos están... Están bien hechos. Vale, supongo que esto será el checkpoint. El punto de grabación. No volveré a preguntar. Dime quién tiene el collar. Están buscando el collar que yo tengo. Que me... Que me acaban de entregar. Uf, qué lento es. No volveré a preguntar. Están llegando. No volveré a buscar. El instante se no sé. No volveré a buscar. Pra everyone. No volveré a buscar. No volveré a buscar. No volveré a buscar. No volveré a buscar. A ver, se supone Si es que la diferencia Entre un golpe rápido Y uno lento La El tiempo de pulsar es súper corto Y es muy fácil equivocarse Entre, si quieres darle un golpe rápido Es fácil equivocarse con el lento Y el lento es demasiado lento Ahí está, otra vez No veo, no sé lo que estoy haciendo Ah, un hacha doble Vamos a ver Si es mejor esta Y me estoy quedando sin escudo ya Bueno No salió mal Vale, el escudo Quiero, quiero el escudo No, eso no Esa es otra A veces se equivoca Y coge El objeto que no debe A ver Si me puedo llevar solo el escudo No Ya ha cambiado A ver Vale, la vida se va recargando poco a poco No llega Espera, espera, espera Que aquí teníamos el carro Haga que si me trascamina Para, por la cornisa Para bajar, vale ¿Por qué hace eso? Vale, a ver si me puedo llevar solo el escudo Bien No, 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 no No está mal Ah, un hacha de doble mano Y no puedo usar el escudo, ¿no? Claro No sé qué es peor Creo que me voy a quedar con esta Si es capaz No, no la coge No, no, no A ver Si suelto esta Ha desaparecido Y las manos Pues me tengo que quedar con esta Vale, tengo que empujarla hasta aquí No, no, no No, no, no Yo supongo que estos Me están buscando, ¿verdad? Sí Sí No vaya a ser Que los esté matando Y no deba matarlos A ver, me quiero llevar esta Ahora Ahora tengo escudo Vale, un momento Ah, con esta también Aunque no tenga escudo También se protege Entonces mejor esta Ah, lo ha matado su propio El arquero Su propio arquero Ha matado Vale, fuego amigo Se puede hacer ¿Puedo llevarme Las flechas que acaba de lanzar? Sí Lo que no sé Es si protegiéndome con esto Puedo parar flechas O solo con el escudo ¡Sos consultas! ¡Sos observados! Qué bien está hecha la sombra Muy bien hecha Tenía toda la pinta que se iba a romper No puedo coger más flechas Tengo el máximo que no sé cuántas serán Ah pero aquí hay un montón de flechas Oh qué mal rollo Oh 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 Corre, corre, corre A ver así Por eso había tantas flechas aquí Ay me culló Ya no me quedan flechas A ver Me puedo llevar las que tiene Sí, me las puedo llevar Las que tiene colgadas Ha muerto Ya está, me llevo todas las flechas Y sigamos Y sigamos Habrá que romper esto Eso es Eso es Ay, que tal Menos mal que salte Justo en el último instante Vale, estas cajas las puedo empujar Me las puedo llevar Me las puedo llevar porque No No pueden salir de aquí Son Tienen ese dibujo Y será por algo No sé Por ahora se queda ahí O a lo mejor hay que romperla Y hay algo dentro No No se pueden romper A ver A ver si se ha arreglado ahora Porque si no Si no se ha arreglado Ahora sí puedo sacar la Y la otra caja ¿Cómo estará? Vale Uff, me parece que este error Pasa siempre Vale Vale Ahí está Ahí se queda Ay, está escalando por la caja Bueno, vamos a seguir Un brazalete Para que Ah, esto se ha abierto Esto ahora está abierto Y me he hecho daño Casi me matan No sé qué hacer Me llevo Espera a que recargue La vida Nada Aquí no se activa nada Ni puedo Ni puedo Ah, sí A ver Sí, va a hacer algo A ver Con el brazalete Activo algo Thor Thor Todos aclamen la tenacidad Del espíritu humano Has montado un gran espectáculo Para tus dioses Tira esa baratija Ven conmigo Y disfruta de las recompensas De Valhalla Te ha ganado Te ha ganado tu lugar En los paseos De tus padres Te llaman Para que te unas A ellos En una batalla Gloriosa En los nueve mundos Pero eso no es lo que él quiere Lo siento Hay pocas posibilidades De ayudar a tu gente Incluso ahora Pero tú Como yo Tienes la guerra En tu corazón Ven conmigo Quiero decepcionarte Que tus prioridades Estén más cerca Del corazón Que del hacha Independientemente No puede usar Ese Tolkien aquí No para solicitar ayuda Tu viaje está lejos De su fin Entrégame eso En la cima del monte De Dios Lejos hacia el norte Es un camino largo Y peligroso Solo los más fuertes Tienen la oportunidad De alcanzarlo Vale pues Tenemos que seguir El camino Si de alguna manera Sobrevives Y podrías hacerlo Entonces Escucharé tu petición Pues nada Tenemos que volver A encontrar a Thor Pero más adelante Activa El fuego De tu arma Ahí vamos Eso es el brazalete Esta A ver si La espada esta Está mejor La espada esta ¡Suscríbete! No Esa no A ver No Si Y esto si Venga A ver ahora Vale Y esto es para Recargar Esta recarga La barra de magia O como quiera Que lo llamen No ¿Suscríbete? No ¡Suscríbete! ¡Ay! 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 Vale, a ver si esta vez no me hacen tanto daño, no me quitan tanta vida. Ah, mira, no estoy muerto, pues a lo mejor este es el camino, no tenía que enfrentarme al bicho aquel. A lo mejor es que incluso no se puede ganar, por ahora, quizás nos enfrentemos a ir más adelante. ¿Qué? Oh, un oso. Vale, el mismo truco, el mismo truco que con... vamos a ver si funciona. No, aquí no, tiene que ser un sitio más recto. Vale, este es más fácil que el otro. Vale, esto es para subir arriba, pero... Por aquí se puede seguir, ¿no? No sé qué hacer primero. Voy a ir por arriba primero. Otra piedra, a ver... Ah, ah, vale, ya veo. Vale, seguro que eso me hace falta abajo. O sea, era lo correcto ir por aquí primero. Esta es la piedra que tiré. Sin ella no podría llegar al otro lado. No, no, no. Uf. A ver Vale Si lo hago ahora me va a pillar por el camino Tiene que ser aquí Cuando suba tengo que ir corriendo Uh, y de aquí también tengo que ir rápido Antes de que vuelva Uy, casi Oh, no, no, no Vale, vamos a ver Ah, otro Otra caja de estas ¿Y ahora qué? Ah, una coraza Bien Pero eso me da más armadura Activa la armadura Para aumentar la velocidad Ahora va más rápido Ahora seguramente podré llegar a sitios Con la velocidad que antes no podía ¿Vio qué hacer volver? No lo sé No, ya verás Voy a volver y después no es por ahí Porque no había otro camino Espera, este sí puede Subir por aquí No llega No llega ¿Por qué? No llega Por aquí no creo que sea Ah, puedo saltar el agujero ahora Con la velocidad Este agujero lo puedo saltar con la velocidad Vamos a ver si es verdad No Así no Y me he hecho daño Pero puede que sí que llegue ¿En serio que no puedes llegar hasta ahí? ¿En serio que no puedes llegar hasta ahí? Creo que antes había activado el arma en vez de la armadura y por eso no corría. ¿Y ahora? ¿Puedo saltar hasta aquí? Sí. Vale, ¿y por aquí? Nada. No sé si necesito usar la armadura aquí. Otra caja. Ah, mira. Vienen por el fondo. Vale, ¿y ahora qué? ¿Me tiro por aquí? ¿O bajo? A ver. ¡Ay, no! Así no. Es hacia abajo. Si le doy en diagonal hace esto y si le doy hacia abajo vale. Ese es el problema. ¡Uf! Son un montón. Vale. Si me pongo cerca, aquí cerca, puedo usar la magia. Eh... Ya no usa el escudo. No sé por qué. De repente ha dejado de usar el escudo. No quiere. El juego está lleno de fallos, eh. No. Se acabó el escudo. Ya no lo usa. A ver si cambiándolo por otro escudo le da por usarlo. No. No. Nada. No usa escudo. Pues nada. Estoy desprotegido. No, nada. No, nada. De acuerdo. No, no quiero la lanza Suéltala Ahora sí Mira, el cambio de color, el escudo Ahora tengo dos escudos a la vez Otro fallo del juego Tengo dos escudos Bueno El doble de protección Yo creo que... A ver, sigo teniendo dos escudos Vale, a este sí lo puedo usar Vale A ver Vale, sigo teniendo dos escudos No, eso no A ver, quiero un escudo que esté bien Este está bien Hace cosas muy raras el juego A ver, sigo teniendo dos escudos